Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Me imagino que bien, están muy bien. Muy bien, profe. Bueno, antes de empezar, quiero hablarles acerca de los horarios que estamos manejando. Bien, he decidido que el taller se trabaje en dos niveles, nivel básico y nivel intermedio. Bien, el nivel básico, los horarios van a ser los domingos de 2 a 3 de la tarde y martes de 3 a 4 de la tarde. El nivel intermedio se manejará el jueves de 3 a 4 de la tarde y sábado de 3 a 4 de la tarde. Importante para las personas que son nuevas en el grupo, escribir al número 318-307-9784 para agregarlos al grupo donde se está enviando información durante el transcurso de la semana. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se realiza con el objetivo de que las personas que son nuevas puedan entender un poco más las clases que hemos venido realizando durante el transcurso de las semanas. Entonces, como hoy es el nivel básico, vamos a empezar desde cero. ¿Listo? Entonces, espero que estén todos atentos. Bueno, primero que todo, voy a compartirles en la pantalla unas aplicaciones que es muy importante que ustedes las descarguen en el celular porque son con las que vamos a trabajar durante todas estas clases. Gracias. 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 Esta aplicación es importante que la descarguen en el celular porque esta aplicación es la que nos va a permitir afinar el instrumento. Importante, antes de empezar cada clase, que tengamos afinado el instrumento, bueno, la aplicación se llama ITARTUNA. Entonces, les recomiendo descargarla, van a Play Store y descargan la aplicación. Bueno, ¿cómo funciona esta aplicación? Cuando ya la tengan descargada en sus dispositivos, a ustedes les va a aparecer esta imagen que aparece ahí. ¿Sí? Que es la guitarra con el nombre de las notas para afinar el instrumento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, la primera cuerda en la guitarra va a ser la nota Mi y es la E que aparece ahí abajo de primera. Mira, si por ejemplo pulso la cuerda, la primera cuerda al aire, va a aparecer un chulito, ¿cierto? Que es el que me va a indicar que la cuerda está afinada. Solamente cuando el chulito que está ahí aparece en verde, quiere decir que la cuerda está afinada. La segunda cuerda va a ser la nota Si. Todas las cuerdas las estoy pulsando al aire. Si ven, si le doy a esa cuerda, va a aparecer el chulito y aparece una B, que es la nota Si. Ahorita les hablo del cifrado americano. Voy para la siguiente cuerda, que es la tercera. Y vemos que aparece una G. Es la nota Sol. Y es la tercera cuerda a la L. Si continúo, aparece una D, que es la nota Re, que es la cuarta cuerda a la L. Si continúo, me aparece una A, que es la nota La, que es la quinta cuerda a la L. Y si continúo, voy a la sexta cuerda, que es la nota Mi. ¿Entendido hasta ahí? Ok. Ya teniendo afinado el instrumento, si nos vamos al ícono que aparece acá, ya les muestro. Ahí aparece como una herramienta, al lado como del castillo. Si pueden ver bien ahí. Entonces voy a esta herramienta. Y voy a encontrar que hay una aplicación que es la del metrónomo. ¿Sí? Importante que vayamos utilizando metrónomo para todas las clases. ¿Listo? Bueno. Como ya sabemos, el nombre de las notas en la guitarra para su afinación, voy a publicar en la pantalla de qué les estoy hablando cuando yo digo el cifrado americano. No. 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 Bueno. Bueno. Bueno, esta es la nomenclatura americana. ¿Cómo funciona? Bueno, todos sabemos el abecedario, ¿cierto? Entonces, la A sería la nota LA, la B sería la nota SI, la C sería la nota DO, la D la nota LE, la E la nota MI, la F la nota FA y la G la nota SOL. Y así sucesivamente. Solamente vamos a trabajar esa nomenclatura para cuando estemos trabajando acordes. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para afinar la guitarra. Entonces, continuando, es importante que empecemos a ser más conscientes del movimiento que hacen nuestras manos y cómo utilizarla. ¿Sí? La técnica de la mano derecha y la técnica de la mano izquierda y cómo vamos a nombrar cada EO al momento de ejecutar el instrumento. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, aparece una manito ahí que es la mano derecha. Importante tener en cuenta de cómo se van a nombrar los dedos. Entonces, el dedo gordo va a ser, de la mano derecha va a ser el pulgar. Vamos a utilizar el pulgar, el índice, el medio y el anural en la mano derecha. ¿Listo? Eso para que lo vayamos teniendo en cuenta. Ahora, en la mano izquierda, vamos a darle también el nombre a cada EO. Estos dedos, ¿cómo se van a trabajar? Uno, dos, tres y cuatro. Ya los comparto en pantalla. Mano izquierda, ¿listo? Bueno, si continuamos. Nos vamos a dar cuenta que cada nota que pisamos en la guitarra, cada traste, cada división de la guitarra se llaman trastes. ¿Listo? Y a cada traste le corresponde un dedo. Entonces, dedo uno, primer traste. Dedo dos, segundo traste. Dedo tres, tercer traste. Dedo cuatro, cuarto traste. Un ejercicio que podemos ir haciendo para calentar en el instrumento es una escala cromática. Que va por semitonos. Es decir, un semitono en la guitarra es un traste adelante. O un traste atrás. Entonces, un ejercicio que vamos a hacer para calentar antes de coger el instrumento es... Dedo uno, en el traste número siete. Dedo dos, en el traste número ocho. Dedo tres, en el traste número nueve. Y debo cuatro, en el traste número diez. ¿Listo? Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, ya como ustedes van a tener la aplicación del metrónomo instalado, vamos a poner el metro a setenta. ¿Sí? Más adelante ustedes podrán... Hacerse de pronto un poco más amigos de la aplicación. Para que aprendan a manejarla. ¿Listo? Entonces. ¿Qué ejercicio vamos a hacer como para ir entrando en el metrónomo? ¿Sí? Entonces, por cada pulso que está sonando ahí, vamos a dar... Vamos a hacer un ataque en la cuerda uno. ¿Listo? Y vamos a pasar... Deo por deo en la escala cromática. ¿Listo? Es decir, un, dos, tres, cuatro. Y vamos a subir cuerda por cuerda. Ese ejercicio lo vamos a hacer antes de coger el instrumento. Diez minutos antes. ¿Listo? Importante que lo hagan. Y con el metro. ¿Hasta el momento vamos entendiendo? ¿Está todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Listo. Continuamos. Entonces. Vamos ahora a conocer el diapasón del instrumento. ¿Sí? Porque cada nota que estoy pisando en la guitarra, cada traste, tiene el nombre de una nota. Entonces ya vamos a ver el diapasón. Ya se los comparto. ¿Sí? ¿Sí? Para ir conociendo más el instrumento. Por favor, ponemos en silencio el metrónomo. Sí, ¿pueden ver bien? Sí, sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces. Dijimos que la primera nota al aire era mi, ¿cierto? La primera cuerda al aire es la guitarra, ¿cierto? La segunda cuerda al aire es si. La tercera cuerda al aire es sol. La cuarta cuerda al aire es re. La quinta cuerda al aire es la. Y la sexta cuerda al aire es mi. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la imagen, ahí me dice que la primera cuerda corresponde a la nota mi. Y si piso en el primer traste donde estoy ubicando el cursor, aparece otra nota que es la nota fa. Si piso el segundo traste en la primera cuerda sería fa sostenido, si sigo en el tercer traste de la primera cuerda sería sol, sol sostenido, la, la sostenido, si y do. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, habíamos dicho que un semitono en la guitarra era un traste adelante, ¿cierto? ¿Por qué un fa sostenido? ¿Por qué esa alteración? ¿Qué quiere decir? Que ese fa sostenido suena medio tono más arriba que ese fa natural. Igual que el sol y el sol sostenido. ¿Listo? Ahora, si nos damos cuenta, si no tiene sostenido y mi no tiene sostenido, ¿cierto? Entonces, esas notas no tienen sostenidos. ¿Sí? Entre si y do hay medio tono y entre mi y fa hay medio tono. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Perfecto. Bueno, es importante que vayamos conociendo las notas en el diapasón porque cuando empecemos a practicar los ritmos, bueno, entonces los bajos son mi, fa, re, do, si, la, la sostenido. Y ahí ustedes se van a tener que ubicar teniendo en cuenta las notas del diapasón. Pero claro, esto no lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, con una serie de métodos y ejercicios que vamos a hacer en el transcurso de las clases. Entonces, ya me imagino que algunos tenían conocimiento del diapasón, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, pero hasta el momento va quedando todo claro, ¿cierto? Sí, señor. Sí, muy amable. Gracias. Sí, señor. Sí, sí, señor. Gracias. Ok. Quiero preguntarles, ¿algunos de ustedes ya manejan acordes? Sí, 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 algunos básicos, profe. Sí, profe, básicos. Algunos básicos. Sí, señor. Ok. Importantísimo, pues, que ya manejen acordes para empezar a explicar el ritmo de vals. Entonces, voy a publicar en la pantalla los acordes que vamos a hacer para empezar a conocer el ritmo de vals. ¿Listo? Entonces, los acordes que vamos a tener en cuenta es el acorde del A menor, que es S. ¿Sí lo pueden ver bien? Bueno, ¿cómo funciona este sistema? Acá está un pentagrama, ¿sí? Donde está la ubicación del acorde. Estos círculos que aparecen ahí, que lo vamos a ver más adelante, se llaman redondas. Vibran cuatro tiempos. Y acá aparecen los nombres que conforman el acorde, el nombre de las notas. Entonces, para ubicar el acorde, vamos a tener en cuenta lo que les dije en la mano derecha. Entonces, el deo uno lo vamos a ubicar en la segunda cuerda, en el primer traste de la guitarra. El deo número dos, lo vamos a ubicar en la cuarta cuerda, en el segundo traste de la guitarra. Y el deo número tres, lo vamos a ubicar en la tercera cuerda, en el segundo traste de la guitarra. Ese acorde es la menor. Entonces, ubiquemos bien, ahí como aparece la foto. Para poder trabajar el ritmo de bass, ¿listo? Importante, que en mi mano derecha, tenga las uñas muy cortas. ¿Listo? Porque tenemos que atacar de frente. Es decir, que los dedos caigan de frente a la cuerda. Se ubiquen de frente a la cuerda. Y que siempre, mi mano, señor. Mano izquierda, habías dicho que a derecha, mano izquierda. Mano izquierda, sí. Ajá. Importante, como pueden ver, que se haga, que mi mano no quede así pegada, ¿sí? Y que la ubicación del dedo pulgar, que ojalá, espera a ver, que en la mitad de, del diapasón de la guitarra, ¿listo? Mire, en la mitad. Y que no quede pegada sin la mano. Porque eso me va a dificultar la posición del acorde. Y que me tape el sonido de la cuerda, de la última cuerda que no debe sonar. Que debe sonar, perdón. Que es mi. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ok. Importante tenerlo en cuenta. Vamos para el siguiente acorde. Ya los pongo en pantalla. Que es C7. ¿Sí lo pueden ver bien? Entonces, así como les expliqué, entonces vamos a ubicar el acorde. Entonces. El dedo número uno, lo vamos a ubicar en la cuarta cuerda del primer traste. El dedo número dos, lo vamos a ubicar en la quinta cuerda del segundo traste. El dedo número tres, lo vamos a ubicar en el segundo traste de la tercera cuerda. Y el dedo número cuatro, lo vamos a ubicar en el segundo traste de la primera cuerda. Miremos bien la posición del acorde. Y el dedo número uno, lo vamos a ubicar en el segundo traste. Y el dedo número uno, lo vamos a ubicar en el segundo traste. A ella, ¿listo? Porque todo es de práctica. Entonces, ubiquen la posición del acorde. Para poder poner el otro acorde. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Se les ha complicado la disposición del acorde? Profe, un momentico. Esa segunda, la segunda que nos presenta ahí es lo que se llama quinta de la... ¿Qué? Segundo esquema, donde está... No, el acorde es C7. Sí, ah, C7. Es C7. Ah, bueno, gracias. Ya lo tenemos ubicado, ¿cierto? Ahora vamos para el siguiente acorde. Ahora vamos para el siguiente acorde. Listo. El acorde de mi menor. Entonces, ubiquémoslo. Segundo dedo. En el segundo traste de la quinta cuerda. Tercer dedo. Segundo traste de la cuarta cuerda. Segundo traste de la cuarta cuerda. Segundo traste de la cuarta cuerda. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? ¿Hasta la cuarta cuerda? Profe, qué pena. Es que se me fue el sonido por un momento. Entonces, no sé si quede clara. La menor, si siete y mi menor, ¿cierto? Sí, señora. ¿Hasta la cuarta alguna? No, sí. Son los tres acordes los que vamos a trabajar. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno. Mi pregunta es, ¿hasta el momento vamos entendiendo? Sí, profe. Sí. Sí, señor. ¿Todo está claro? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos con el ritmo de vals. El ritmo de vals está compuesto por tres tiempos. Un bajo y dos acordes. Entonces, todos vamos a ubicar la nota de mi menor en la guitarra. Y vamos a poner los dedos índice, medio y anular de la siguiente forma. El dedo índice lo vamos a poner en la tercera cuerda. El dedo medio lo vamos a poner en la segunda cuerda. Y el dedo anular lo vamos a poner en la tercera cuerda. Así como está así. Índice, medio y anular. A cada dedo le vamos a dar una disposición en cada cuerda. ¿Listo? Para que quede así, como les acabo de decir. Entonces, vamos a hacer un bajo con el dedo pulgar. Y dos acordes. Entonces, hagamos ese primer ejercicio. Un bajo, dos acordes. Sexta al aire, en mi menor. Vamos a ubicarnos en el acorde de mi menor. Bajo, en sexta cuerda. Una vez al aire. Y dos acordes. Uno, dos. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el siguiente bajo en la quinta cuerda. Con el acorde de mi menor puesto ahí. Y vamos a hacer lo mismo. Un bajo, dos acordes. ¿Listo? Profe, primero vamos a la menor. Y luego... No, estamos en mi menor. ¿A mí? Mi menor, sí señora. Muy bien. Así, don Henry. Así está muy bien. Ahora, vamos a ubicar el acorde de la menor. Y vamos a tocar... El bajo de la quinta cuerda al aire. El bajo de la quinta cuerda al aire. Y dos acordes. Y dos acordes. Muy bien, don Henry. Ahora, estando en la menor, vamos a tocar el bajo de la cuarta cuerda y hacemos lo mismo. Un bajo, dos acordes. Dos acordes. Si quieres, don Henry, hágame un favor. ¿Será que me puede silenciar un poquito el audio? Un poquito el audio. Gracias. Muy bien, don Henry. Hacíamos muy bien. Entonces, un bajo, dos acordes. Dos acordes. Bajo en la quinta cuerda al aire. Con la posición en la menor. Y ahora vamos para B7. Y vamos a hacer lo mismo. Quinta cuerda, con el acorde de B7. Un bajo, dos acordes. Y hacemos lo mismo que hicimos en el anterior acorde, que es cuarta cuerda y dos acordes. ¿Hasta ahí vamos todos? Ok, entonces, ¿cómo iría? Y volvemos a B7. Y volvemos a B7. Con el bajo, en la sexta cuerda. Profe, una pregunta. O sea, el orden que daría, mi menor, la menor y B7. En ese orden es que, ¿cierto? Sí, señora. Mi menor, la menor y B7. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Y los bajos de sexta, quinta y cuarta respectivamente en cada acorde, profesor? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Entonces, ya teniendo el ritmo de vals, ahora vamos a hacer los bajos. ¿Listo? Vamos para los bajos. Lo importante es tener muy en claro el ritmo con todos los acordes para después adicionar los bajos. ¿Listo? Importante que las personas que no están acostumbrados a hacer los acordes, a cambiar de posición, lo practiquen en casa. ¿Listo? Profe, una pregunta. Primero, en la menor, vea. Señora Celina, el ritmo está bien, pero el orden de los acordes es mi menor y mi menor. La menor y B7. El primer acorde va a ser mi menor. Bueno. El primero, luego paso a la y luego a B7. No. Sí, señora. Mi menor, la menor y B7. Sí, señora. Ah, bueno. Gracias, profesor. Tranquila. Pero el ritmo está bien. Señor. Una pregunta. Listo. Ya entendió los bajos y con los acordes. Pero usted le hizo como una horna ahí en esos bajos. Sí, es como la... Sí, porque yo le bajo... Sí, es un adorno. Es la línea. Es la línea. Estoy haciendo la línea melóica con el dedo pulgar. Sí. Y usted le hace la combinación que era una pregunta que le tenía desde la clase pasada. Es un adorno entre acorde y acorde. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno. Son adornos. Es una trompita que no conocía. Gracias. Sí, es que estos ritmos se prestan mucho para abordarlos. ¿Sí? Entonces, digamos que el ritmo básico del pasillo es un bajo y dos acordes. Digo, de vals, perdón. Ahora, si vamos ya teniendo el ritmo claro, ahora si vamos para la horno, para los bajos. ¿Listo? Entonces, empezamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En la, ya no vamos a hacer el bajo. Ya no vamos a hacer este bajo, este mismo ritmo, sino que solamente vamos a hacer una vez en la menor. Un, dos, tres. Y pasamos a los bajos. Mi, fa. ¿Sí? Entonces, los bajos serían mi, re, do, si, la, la sostenido para ir a si siete y concluir con el ritmo. Repite, profe, perdóname. Mi, re. Entonces, vamos a anotar los bajos. El primer bajo queda en el segundo traste de la cuarta cuerda con el dedo número dos, que es la nota mi. Después vamos. Re, cuarta cuerda al aire, que es la nota re. Bueno, vamos con el dedo número tres al tercer traste de la quinta cuerda, que es la nota do. Disculpenme, profe. ¿La do cómo es? Do. Por eso, estoy explicando cómo irían los bajos. Espera, ahí termino la explicación y ya hacemos las preguntas. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, vuelvo a repetir. Teniendo en cuenta que estamos haciendo el acorde de la menor, vamos a hacer el primer bajo que está en el segundo traste de la cuarta cuerda con el dedo número dos. ¿Listo? Cuarta cuerda al aire. ¿Listo? Quinta cuerda, tercer traste, con el dedo número tres. Quinta cuerda, segundo traste, con el dedo número dos. Quinta cuerda al aire. Cuando yo digo al aire es sin tocar ningún traste, sin pisar ningún traste. Mi, re, do, si, la. Y después, vamos con el dedo número uno al primer traste de la quinta cuerda. Que sería la sostenido. Y pasamos al acorde de diecisiete, pero pulsando el bajo de la quinta cuerda en el segundo traste. ¿Están claros los bajos? A ver, profe, estamos en la menor. Luego, para los bajos. ¿Esos son? ¿O le hago uno más? Ya, ahorita, 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 ahorita alguien me será que me pueda hacer el favor y anotar ahí en el chat los bajos correspondientes para cuando entren a ver el video, ustedes sepan qué bajos son. Sin embargo, en el grupo yo voy a escribir los bajos y con qué dedo se deben pulsar. ¿Listo? ¿Y en qué traste van? ¿Bueno? Sí, profe, porque no me quedó claro el último. El último bajo va en la quinta cuerda, en el segundo traste. Que es cuando ya llegamos al acorde diecisiete. Y que la nota que estoy pisando, esta, se llama así. Entonces, ¿cómo quedaría? Música Pero usted le pone un fa, un fa, un fa, ¿dónde? En la, acá, en esta parte de la guitarra, ok, y yo hago, hago, y luego acá No es un fa, toca que miremos bien la tabla, la, la, el no, perdón, el diapasón de la guitarra Para podernos ubicar bien en las notas Los bajos son, mi, re, do, si, la, quinta cuerda al aire, la sostenido Primer traste, quinta cuerda pisada con el dedo número uno Segundo traste Quinta cuerda pisado con el dedo número dos Entonces, ¿cómo sería el ritmo? Un bajo, dos acordes Probea, y es para caer así Sí, señora Ah, ya, gracias Vamos entendiendo Profe, una pregunta Después de la sostenida, antes de caer así siete Viene, sí, cierto, es que es la cincuenta y dos O sea, sí, sí El, el, sí Si quiere, hagámoslo para que te quede claro, ¿listo? Sí Listo Pero déjame ver la guitarra porque es que no veo Claro Así mismo Para la cámara ¿Listo? Ok Ok, hay una confusión en los bajos ¿Listo? Entonces, mira Mi, re, do, si, la La sostenido La sostenido Y cae directamente Ah, sí, me faltaba si Y ahí sí cae el acorde de si siete Ya Sí, cuando haces el si Ya debes estar en el acorde de si siete Para hacer el ritmo Listo O sea, el bajo del acorde de si siete es el si Cincuenta y dos Sí, señor Exactamente Entonces, si quieres, hazlo, hazlo, hazlo Hazlo para que te quede claro Muy bien Y que caes así con el acorde ya formado Listo, sí, profe Gracias Listo Entonces, haciendo ya los bajos Y teniendo en cuenta los bajos Mi, re, do, si, la, la La sostenido, si Vuelvo a mi menor ¿Sí? Ahora Como voy en el ritmo de si siete Que es bajo En la quinta cuerda Para terminar los bajos Y dos acordes Paso a la cuarta cuerda A hacer lo mismo El mismo ritmo Me voy de nuevo al acorde de mi menor Toco el bajo de la cuarta cuerda Toco el bajo de la cuarta cuerda estando en mi menor Haciendo el ritmo Bajo de la quinta cuerda en mi menor Y de la sexta cuerda en mi menor Para concluir Muchachos ¿Entendimos? ¿Entendimos? Hay que practicarlo en casa Hay que practicar en casa Para poder tocarlo bien Como les digo El video Queda subido En el canal de YouTube Y lo pueden encontrar como Taller de guitarra Wizz Vecinos y amigos Es importante Que Las dudas que tengan Las resuelvan Viendo el video ¿Listo? Profe Pero ¿Cómo quedaría completo? O sea Lo que En la guitarra ¿Cómo quedaría completo? Ahí está Paso por paso Toca Es que ustedes Vean el Toca es que ustedes Entren Cuando Suban el video Entren a YouTube Y repasen los pasos Uno a uno Con calma Para que puedan entender Bien el ritmo ¿Listo? Listo Mi profe Entendido Señor Muchas gracias Espero que haya quedado Todo claro Muchísimas gracias Por participar De las clases virtuales Un agradecimiento Muy especial A la Universidad Industrial De Santander Por permitirnos Esta franja Bueno Feliz tarde Muchas gracias Gracias profe Feliz tarde Gracias profe Adiós Muchas gracias 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 por ver el video.